Fue el que genero todo con la torreta pija esa, a los martillazos Chupame la pija, yo mate con Hanzo como 38 veces boludo Ah si Vos tambien recusaste matemáticas La puta de odio que haga eso en juego de mierda Eso tambien boludo, es re molesto Que hizo? Porque cuando uno que esta en la partida, cuando todos eligen te mete y cuando uno se va de la partida te manda afuera de nuevo para que todos elijan Osea yo estoy grabando y al tabule como un gracioso Soy un peletudo No hay tanque, no hay héroe de apoyo Acete Espera, yo voy ahi con el piromano Es una pija, yo lo odio boludo Ah, para mi es re grosero No, te caga palo, no lo admito Your mama is love, your mama is life No, pero lo escribiste en grupo mi amor Pouta madre Como mierda hago para escribir naranjita Enter, tab, tab Vos cuando tabulaste va cambiando de canales Toda muerte posee honor Y con el honor Viene la redención Ojo con las marcas que dejan ahí eh En mi cara nadie la ensucia Chupame la pija negro No creas el chiste que me contó el otro día El cara de cerdo ¿Qué cara de cerdo qué? Cállate ¿Qué se hizo? Oh, hay un brazuca Tenemos el gordo 3, 2, 1 Primera ronda Captura el objetivo Corre ¿Ninguno tiene al brazuca? Conozco gente obesa Y tu madre es 3 de ellas WTF WTF Eso fue muy ofensivo Cuidado se armó la chamorca Hijo de puta Uh Ha sido maniado de overwatch Y le salí a la venta Hay un gordo acá protejanme Bueno a alguien lo agarramos Chupala Lo mate Uh, me pusieron un pijazo en el orto Chupala te mate Me pusieron un flechazo boludo Hay un hanzo Ah es con un super Con razón No, no es un hanzo Ah no, no es un super Ya estamos perdiendo eh No quiero decir nada Bueno, recién empezó Yo soy el negativo del grupo Si boluda Este toda la noche Negro vamos a perder Negro vamos a perder Y que pasaba perdíamos Si pelotudo Porque ya veías venir la partida Cuidado que hay una tracer acá hinchando la pelota Ya la mate Ya vi el fiambre Toma chupame la pija gordo hijo Me voy para arriba Me voy para arriba Uy están todos los vagues allá No, 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 no Está una tracer acá cuidado Está Winter Soldier también No spoiler No boludo Dije Winter Soldier Lo dije spoiler ¿Te spoileaste si? ¿Qué spoileaste? Me la puso Bastion Al final Winter Soldier se muere Yo no dije nada Me dijiste si Really? Algo me cago a tiro Me están re sopapeando acá, boludo ¡Ay, esta tracer la odio! Vamos, vamos, que se puede, vamos, que se puede Voy a matarme a la hija de puta ¡Toma la concha tu vieja! No sos tracer, sos p-tracer Acá tenés que editar y poner el sonidito de él ¡Ay, usé el super al pedo, la puta madre! ¿Alguien tiene visión? ¿Alguien es Widomaker acá? ¡Chúpela! Que use la visión ahora, por favor, porque tengo miedo No, no tengo visión de nada Soy p-t Dale que estamos tomando, 60 Yo tiro pelotitas, boludo, soy el pelotero de antes ¿Quién sos, boludo? Ah, sos el pelotudo ese ¿Qué parte del pelotero, no entiendes? No, pues podés ser ceñata ¡Ay, me la puso! Me puso un fleta, mi hijo chau ¿Eso te pasa por andar tirando pelotitas por ahí, boludo? A mí me gusta tirar las pelotitas ¿A qué? 81 a 0, boludo, le estamos re judeando Si no, por mucho, hay un tanque, hay un tanque ahí, cuidado Aguantá porque... Hay un Heller ¡Páme la pija! 99% ¿Cómo me mató? Ya, ya perdimos Hay un Heller ahí Una mina con un Heller Teatro, os juro que voy a visión y te cago a piña ¿Qué? Dale, dale El otro puto que dice, ya perdimos Ah, bueno, ¿soy millones? No, ya estoy... ¡Eh, a la chupapija! Cuidado que está el tanque Es de mi nobleza Ya no está el tanque No, lo maté, boludo de pedo, no sé cómo hice Estaba en este momento que Emily nos a conoc estavam ¡Ele a pierder! ¡No! ¡Me agarró la concha deadeluard!!! ¡Me rompieron el oro! ¿Te mató? ¡Me agarró justo, boludo, que me corrí! ¡Justo, armed, gol! ¡Me estrelló contra la pared, boludo! ¡Me hizo mirar nada! ¡No, uno de un gordo, al lado! ¡Justo te vió como tu gordo se partía si me pododo en el pantallo! ¡Ah, mirá, ahí te vi! ¡Aquí pala, RIPPER! Cuidado que está el Heller, cargos al Heller, ¡que papete que dió! Puta madre, me cago a palo, Reaper Chupen a los dos What the fuck Alguien parece ahí que no hay nadie, parece ahí Cuidado que está el tanque, matenlo Y el Bastion, el Bastion Mate al tanque, mate al tanque Eliminé a Bastion, ok, no Listo, denle, denle, por favor, 10% Ya podemos ir al torneo de Overwatch 4, 5, 6, si dale boludo Y mañana me ha conseguido el presidente Porque la tenemos bien dura, papá, bien dura Yo también la tengo dura A romperanos, ya que nos lo rompan también Bueno, ya entendimos Ha re empezado Uy, ahí están los pibes Dejá de tirar pelotitas al aire Lo quiero Oli, vengo a dejar algo y me voy, chao Bueno, con la mierda Alan, hacete Tracer La madre Uy, tienen un chime ¿Podés creer que soy tan down que me caí? Sí, lo grabé Si, te puedo creer Leandro, hay un Bastion acá, Leandro Para, para la puta, lo parió Leandro, hay un Bastion ahí ¿Qué crees que haga? Hay un Winkler también ¿Vos querías que me haga Tracer? Listo, ahí me dice Tracer Ay, qué chupapija Me metieron al puto Bastion de mierda No me dejó hacerme el balón Cuidado, cuidado que está Bastion, Alan Cuidado que está Bastion ¿Dónde está? Sí, papito No No lo vi Venía uno de ellos ¡Otra vez te caíste! Como odio esto La concha de tu madre ¿Por qué? No es tan hecho para gente estúpida como yo Fue genial porque el tipo iba saltando Pará, boluda, ¿sabés a qué me hizo acordar? A la vuelta esa que estábamos encima del honguito ¿Cómo se llama? ¿Te acordás? Sí ¿Cómo se llamaba? Ay, la concha de Sermandraenu Sí, la puta madre Enagran Enagran, sí Qué genial, Ila No te caigas Por favor Uy, uy, uy Maté a Kratos A ver si matamos a alguien, chicos Yo estoy matando ¿Qué estoy haciendo, amigo? ¿Qué estoy preparando el té? Se están rascando la porón ¿Puedo hacerla, loco? Toma, anda a curar hasta la concha Demasiado fruta, boludo Dejame de joder Cárguense a Sebastian, boludo ¿Cuántos son, eh? Lo maté y lo revivieron, boludo Por eso no está matando Porque lo están reviviendo Ah, porque la polaquita Tiene de Heller eso El ulti de ella O sea, está onda de así de No, boludo Pon esta torreta allá abajo Acá no le va a pegar a nadie Guarda al gorila Voy ahí a ayudarte Viene un Bastion Lo reviven, boludo Al coge Hay un Lucio Viene por arriba el Bastion ¡Meandro! Para, boludo Me mató A mí también Qué pete que sos Chupame la p... ¡Ay! Qué Bastion de mierda Vamos a hacer lo que hicimos hoy Y que nos fue bien Vamos todos juntos Igual esta ya la perdimos Tenemos que ir al desempate Necesito que alguien me cure Vieron y yo soy negativo Después ¿Tienes por ahí cerca una silla? Rompela y metete el palo por el culo También te quiero, Alan Che, dale Vamos todos juntos Todos juntos Unidos Vamos a triunfar Nuevo viene el Sopapene Venga Voy a jugar a básquet Ay, casi Vamos todos juntos Vamos todos juntos Vamos, vamos a la matar Ahí está Ahí le agarre la mano Eh, ahí pudo A los pedo, güey Corriendo, güey Piiiiii Son hijo de puta todas Lizard, boludo Utilizaron el... Piiiiii ¿Utilizaron el qué? Vamos todos juntos No, me salió el juego Ahí volvió a entrar ¿En serio? No, ahí volvió a entrar Guardá, es un Bastion ahí parado Corranse de ahí Uy, yo estoy abajo Encima en medio del quilombo Uy, me mató un Bastion Nadie me avisó que había uno Eh, pero Yo que grité, boludo Que había un Bastion ahí abajo Puta, estoy muy concentrado Me van a matar Sí, Ignacio Mata al Gordo de mierda Que socialista Sujo de mierda Perdido Guarda que viene el Gorila Atrás nuestro Chupame la pija Weedon Maker Andá a hacerte hacer el amo Dejás de spamear Hijo de puta Vamos, estoy curando Vamos que estoy curando Ay, guarda al Bastion acá Guarda, guarda, Claudia Esperá, a ver No, le estás tirando a cualquier lado Ahí está, listo, listo Vengan, dominemos acá Uy, ahí viene Winton Se va pudrito Ahí está Ahí está el Bastion ahí Cuidado Ya está, ya está Ya no está más Vamos Lo curaron Lo revivieron al Bastion Qué novedad Me empujó a la mierda Ya lo maté Ya lo maté Estoy peleando con un mono Que está furioso Me la va a poner No, soy como puta Ah, mate a uno Me la pusieron Toma, la concha Tu hermana La matas al Gordo Maker, Claudia Ay, te maté Me tiraron un cuchillazo Por todos lados Cuando vean el gameplay De esto La gente no va a entender Una goma Tienen que entender Todo aquel que vea esto Tiene que entender Que somos especiales Buena aclaración Cuidado que ahí Recargada la puta Que te parió Ay, no puede ser No la maté No, guarda No puede ser Que no la maté No, 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 no Ahí está Bastion Mataron a la Heller La puta madre Que los parió Venía muy bien Ah, no, la Heller se escondió Hija de mil perras Estamos perdiendo No curarme, alguien Cúreme Estamos perdiendo No, de verdad ¿Puedo decir? Ay, me estoy poniendo Me cago en Bastion Si no es Tracer Es Bastion El que rompe las pelotas Entra No, no entra Si quieren vivir No entra Hay una orgía De negro Ya perdimos De nuevo Necro Acá sabe que faltó Hanzo, boludo Chupame la pija, boludo Boludo Estaban todos Stackeados Un dragón Y hubiese limpiado el mundo Hay dos La jugada de la partida Tu vieja Seguro que cuando me la puso A mí, la concha A su hermana Ah, no Esa es nuestra Campeando Ah, no Es del otro Ah, mirá Me la puso En los vientos Uy, a mí también Ey, yo maté gente Vamos Qué desastre Dios mío Algún día me han dado El hijo La pija ese Que te dan Cuando llega a 5 El épico El épico, boludo Es re complicado Nadie te bota Ni siquiera tu propio equipo Son todos pete A mí ayer me tocó Épico Sí, a mí también Porque vos mujer Nos cuenta Si, Alan también Tenía épico Pero Alan también Es mujer No cuenta Exacto Yo sabía que iba a decir eso O sea, hello Todos saben Que Alan trabaja De 9 a 1 A la mañana En Uruguay No, allá no hay Uruguay Acá no hay Uruguay Acá sí Viajando a El Dorado Estamos en Misiones Estamos en México Hoy ¿Querés defensa? Listo, venga Hanzo, negro Hanzo Acá Hanzo A ver La respuesta para todo ¿Vos es Hanzo? Sí Esperemos que no tengan Cardinal Parcial Entonces Atacamos Hanzo Para meter las fechas En el lado Tu mamá Hanzo Uy, hay que esperar a jugador Así que van a tener que elegir Los PJ de vuelta Como unos pelotudos Que no me va Vamos a hacer esto Vamos todos tanque Y un healer Vamos todos tanque Y un healer ¿Qué te vas a elegir? ¿Qué te vas a elegir, negro? No sé, lo estoy pensando Estoy entre Hanzo y el soldado 76 Pero los dos me cagaron Vamos todos tanque Y un healer Y vos sos tanque Negro, elegite a A Lucio Me falta un tanque y un healer ¿Vos sos el tanque, la puta Que los parió? ¿No entendés que tu PJ es tanque? Vamos todos tanque Y un healer Bueno, voy como healer Entonces No, como tanque Te estoy diciendo Yo voy como tanque Yo voy como tanque Ahora voy como healer Faltan dos tanques ¿Dos tanques? Sí, vamos a ser bien negros Como el que te robó el celular En la parada Vamos, bien negros Vamos con Rey Son todos tanques Pará, ¿cuál es, eh? Reinhardt Claudia, acéte, soy de healer No, yo no sé healer Bueno, vas a aprender O acéte tanque Yo voy de healer No, vos también te quedes tanque Estoy de tanque, boludo Somos todos tanques Esto es re judío Esto es re judío Negro, ponete a Reinhardt No, este se tiene que poner Reinhardt Necesitamos healer Lo hubiéramos hecho todo el tanque gordo Que se cura El tanque iniciará en 30 segundos Algunos los dos pilotos ¿Cómo hago el escudito? Ahí está Fíjate que al lado de tu vida Hay una barra Ese es el campo azul ¿Vamos a ser todos tanques? Bueno, somos todos tanques ¿Qué pone el escudito? Necesito tanque, pone Necesito tanque Negros, esto va a terminar como la partida de ayer Necesito tanque Hijo de puta Algunos de los dos petis Ay, que hijo de puta Están ahí Ustedes dos tanques tiran su super cuando salen Esto es de judío albino Nos están arrando de atrás Están pasando por una de atrás porque no hay healer Me la pusieron, me la puso una Widowmaker Me voy a hacer healer Me voy a hacer healer yo Ahí voy Me mataron Voy como healer Vamos todos juntos No, es imposible esto así No, que vas imposible Estuvo re bien Mirá todo lo que avanzamos en 2 segundos Es cierto Nada más lo vi salir tan rápido Dale, yo estoy como healer Me mataron Dale, que vas Cuidado, otro es tuyo No, para que se lleve la E Con razón, derriban Llegamos Me lo limpié a todos Boludo, lo cazamos al chabón Me lo limpió a todos Nos traía a Travul Petisa está tanqueando Qué novedad Los vagos tanquean Qué puta fue eso Con la parada de pecho Nos están tirando ahí un Hame Hame Ha Cuidado con eso, cuidado con eso, boludo Tiene que romperlo Ya lo rompí Dale, los dos taques Esperen, esperen Turnemos los escudos, boludo Usalo vos, Claudia Y después Fija, agarre algo Agarre algo, dice Boludo, no se entiende Atrás Atrás de ustedes Atrás de ustedes Nos mató, churros Churros nos mató Con la ulti Nos limpió todo El resultado Me fui a la mierda Y no, no Se mataron Puta madre No sabemos de quién va a ser a jugar hasta acá Estoy, estoy yo, negro Cuidado, negro No, negro Hijo de puta ¿Y saben cuando sé eso? Me quedo puesto yo ¿Ya alguien fue ni a curarme? Curame, 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 curame Vení atrás mío Vení atrás mío Cuidado Bien, maté a uno La pusieron Dale que va, dale que va igual Guarda con ese Bastion ahí Atrás de ustedes Atrás de ustedes Me están disparando Y no sé de dónde Allá, boluda Que alguien me cure Me la puso Me morí Window Maker Bastion Tu vieja Cholipan Chimichurri Planes La gente se revoluciona Se nos fue un jugador encima La puta madre Y si, si somos todo tanque, boludo Menos seriedad que esta partida Pero estamos avanzando, boludo Nunca tuvimos Es cierto, nunca tuvimos seriedad De andro, estoy atratuido Bueno No, bueno, no Esperame, boludo Ahora se están culiando al A mí Botón equivocado Me voy a morir Guarda, guarda, guarda Que ahí hay un gordo Guarda Hay dos Bastion, boludo Uno está, uno atrás El otro está Que hay como un chorifano Tiraron el Draco, cuidado El super, la puta madre Fue a mí el super Me morí Atrás tuyo, Alan Ah, no Estoy ahí Hay demasiada gente autista Y tocaron todo acá Alan, ayúdame ¿Dónde estás? Atrás Contró un gordo Ay, me mataron Yo maté un gordo acá atrás Hay un Hanzo Y dos Bastions Ahí parados Y creo que también A Widow Maker O sea Uy, me la puso Roddy La concha Tu vieja Con el Widow Maker Me harté Me voy a hacer Hanzo ¿Dónde está? Vamos como sé jugar Como troll ¿Cuál es el super del tanque este? Aturde Es una pija No sirve para nada No Dale, dale, dale Yo voy con vos tras tuyo ¡Me mataron de arriba! Van sin Heller Les voy avisando Yo no estoy más Heller No me pasé a Widow Maker Porque ustedes no saben Buen equipo No, es una finja Yo no quito ese tanque Mate a uno No puedo matar a nadie Alguien tiene que quedarse como Bueno, yo me quedo como tanque Pero alguien Cúreme ¿Quién cura acá? Yo no Están devolviendo el auto Hay un Heller Igual, sí Hay un Heller La concha No, la concha de su vieja Está en el techo Me cago Me cago en churros Le estaba midiendo a Leandro Desde hoy Y yo me asomé justo Chupame la pija Kratos Y la concha De tu vieja Justo le pide Mirá como mató a Reinhard Qué bien hecho Uno de vida tenía Ahora no hay más Heller Somos todos ataques Menos uno Que se puso la rusa No importa Por lo menos entró un jugador No sé en qué está programado Cuidado, cuidado, negro Cuidado, negro No sé dónde viene Chupame la pija Eso no me pegó Quedan uno de vida Yo lo que hay Tirenme, tiranme Se me mató Guarda, negro Tranquilo Verá que culo yo acá Muenan, muenan Obviamente no mató a nadie ¿Cómo no? ¿No mató al Bastión? No No me digas eso Que tengo miedo Chupala, tanque puto Bien, estamos avanzando Eso es bueno Come el pene Ahí, toma Bastión puto La concha de tu vieja Subí Hijo de puta Cuidado, Bastión Dice, es la ulti Ay, no No, no La concha de tu madre Negro, atrás nuestro Atrás nuestro, negro Estás lleno Van todos atrás tuyos Yo estoy muerto ¿Qué atrás es mío? Hoy viene por mí Tengo miedo ¿Por qué nadie me dijo Que Bastión se cambió? Me cagaron Me cagaron Son todos tanques Son tres Bastión Boludo Yo les dije Vamos a jugar bien No, los tanques Pero no se puede Jugar con todos tanques Se puede Ahora no podemos avanzar Pasé que faltaba un Heller ¿Se puede empujar el coso? Sí Ahí voy Guarda, me la están poniendo De atrás No sé quién Ahí sí me ayudan ¿Cómo me mató eso? Ayuda Alí la concha de tu hermana ¿Quién sea? Algo Lo maté Bueno, pero por lo menos lo matamos No No La concha de su vieja Me siente podrido boludo con la mierda del Bastión ese Son todos Eso también lo deberían de nerfear boludo Porque todo el equipo se hace Yo estaría eh La próxima la hacemos todos Bastión Te juro Me ponemos a cambiar todos Así como hacen estos pelotudos Sí, pero para defender boludo ¿Sabes qué? ¿Uno en cada lado? Estoy moviendo solo el auto ¿Pueden venir? Para defender Esperá boluda Que ahora atravieso paredes Me mataron Para defender todos enanos Vamos presionemos Presionemos Hagamos lo que nunca hacemos Presionar Cuidado que hay un Hanzo acá Ahí le doy visiones Skolten, Skolten, Skolten Dale, que llega Llega al punto Llega al punto Bien, carajo Guarda al Hanzo allá arriba Hay un healer adentro Está hiriendo los huevos Hay un Gordo ahí, cuidado Cae el tanque Guarda Murió el tanque Buah, lo hice pija El tanque no me dio la kill A mí tampoco me dio la kill Bien hecho, Ignacio Cuidado que el Gordo Se fue por atrás No me importa El Salamero que queda ahí Juan Pablo Salamero Sí, Juan Pablo, exactamente Juan Pablo, ¿quién es Juan Pablo? No, podemos decirlo No lo podemos decir Porque estamos grabando Puta madre Ah, comela Gordo Salamero Cuidado, hay una Widowmaker Te la va a poner Ah, toma a Bastion Puto Como así yo Che, hay un tanque Terrible tanque ahí Ay, jesús, dios mío Me metió un coltaje a una concha Chúpame el pene Me dio la kill la mía Ay, negro 60 segundos No llegamos ni en pedo en 60 segundos Todo bien, pero Llegamos, estamos en mitad de camino Cuidado arriba, arriba Pará, boluda Tengo una orgía de cosas en mi culo Alá 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 Alá, verga Está cruzando, Leandro La concha Maté Uy Ay, lo revivieron Viene a por mí, viene a por mí Me la pusieron No, pija Te tengo en la mierda No, no llegamos Encima que spawneamos la loma del pito Dale, dale, en disputa Ya cagamos Camper, la concha de tu hermana Que vayan a salir a matar No a campear Vamos, Alan, vamos Alan, ya fue Alan, ya fue Vamos Los juegos se mandaron Lelen, son dos, son dos Uy, en la loma del culo Encima nazco Alan, la puta madre Tiempo extra Ahí estamos Ay, me la puso el bastión Ya está ¿Ganamos? ¿Qué es que Alan, la puta madre, boludo? Que soy yo, tanque Por poco no ganamos encima La puta madre Qué juego de mierda La verdad, que gente de mierda Diseño de mierda Programa de mierda Algoritmo de mierda Churro de mierda Boludo, me hice conexión perdida con el servidor Ya veo que hasta acá llegué yo Ahí está el orto de Leandro Sí Atrasado Cuénteme, ¿qué pasó? Petisa, Leandro, orto roto Alan también, con el orto roto Perdí a Monero Y encima saliste como Para votarte ¿Salió para votarme? Bueno, por lo menos ¿Y quién tuvo la jugada de la partida? El homosexual de Bastion, ¿no? Sí No, yo tuve ¿Qué vas a hacer, chupala? Ah, bueno Sí, estando ahí nomás Teníamos cuatro Y me dijiste Alan, la puta que te parió Y yo era un soldadito Homosexual Y bueno, en tu culo Para elegir mal Como siempre Dale, 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 dale Marija, dale Marija Dale Marija Para un poco Me va a gustar de sacar Dale, dale Mejorate, mejorate, mejorate Mejorate, mejorate, mejorate Mejorate, mejorate, por Dios Esta poronga te saca, boludo, juego de mierda Porque es injusto, viste Vos sufrí injusticia Ah, te maté, gordoso, papene Hay otro, ¿eh? No quieres decir nada Sí, ya sé Ahí no maté al otro, gordoso, papene Mamá, mi me pija Ay, no, ¿por qué? Oh, 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 la play Si era la fue de sacar Me rompieron el orto Para mí Para mí